El Antiguo Egipto es uno de los periodos más fascinantes de la historia de la humanidad. Una civilización avanzada que construyó enormes monumentos y templos, desarrolló sistemas de escritura y matemáticas, y creó una religión compleja y fascinante que aún nos sorprende hoy en día. Pero también hay muchos misterios que rodean al Antiguo Egipto, preguntas que aún no han sido respondidas. ¿Cómo construyeron los egipcios las enormes pirámides? ¿Cómo se tallaron y movieron las grandes estatuas y obeliscos? ¿Cómo se creó la momificación, y cómo se llevaron a cabo los rituales funerarios? No olvides de suscribirte a Farons para seguir descubriendo todo lo que esta increíble civilización nos tiene que ofrecer. ¡Hasta la próxima!